La influyente empresa de medios Forbes México y la consultora Horse publicaron un estudio de los mejores CEOs como líderes influyentes a partir de un estudio de inteligencia artificial. El ranking considera los vectores de influencia como sustentabilidad, innovación, talento, diversidad, inclusión y balance entre vida y trabajo. Para asignar las posiciones se elaboró una metodología que califica los grados de influencia y otorga una calificación máxima de 2.000 puntos. Entre los cinco primeros lugares de los mejores 20 CEOs evaluados están Ricardo Salinas Pliego de Grupo Salinas, María Avisa de Viva, Paula Santilli de PepsiCo, Marcus Dantus de Startup México y Armando Zúñiga Salinas del Grupo IPS. Hasta hace unos años los rankings que incluían a empresas y ejecutivos evaluados en distintos ámbitos y esferas estaban basados únicamente en las percepciones y opiniones de la gente encuestada. Hoy en día la inteligencia artificial y la Big Data están dando un giro en la metodología tomando los datos como su herramienta principal y dejando atrás otro tipo de percepciones. De acuerdo con Forbes México y la consultora, este listado brinda información que procesa millones de datos de múltiples fuentes de tal forma que los líderes de negocio pueden tomar decisiones basadas en datos para definir las mejores estrategias.